Saludamos en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca al ganadero Samuel Flores, que este día nos ha atendido a través de la línea telefónica. Samuel, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ya me encuentro dispuesto a contestar tus preguntas y a tenerte con mucho gusto. Muy bien. Bueno, imagino que ilusionado por esta temporada taurina que tenemos ya en marcha y sobre todo por esa cita del 30 de mayo en Madrid, ¿no? Pues imagínate. Toda mi vida he estado presente en San Isidro. Yo creo que desde que recuerdo no ha faltado ningún año, nunca, y ahora desgraciadamente por varias circunstancias, entre ellas un problema genético de infertilidad que se me ha presentado por condener la ganadería en absoluta pureza, cosa que pienso hacer mientras pueda. Quiero decir, durante toda mi vida, y espero que mis hijos lo sigan haciendo, porque no pienso de ninguna manera cruzar sangres con nadie, puedo decir que soy una de las pocos encaixes propios, puros, que queda absolutamente sin cruzar. Y por lo tanto eso tiene sus dificultades, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Bueno, pues ya para nueve años de no estar presente en la feria de San Isidro, repito, cuando he ido durante toda mi vida, y no son muchos los años que tengo, bueno, pues me hace especial ilusión volver al día de nuevo, una corrida de una magnífica presentación, que si Dios quiere, se liberará en Madrid el próximo día 30. Muy bien. Bueno, Feria de Albacete, todavía no se conocen los carteles, pero no sé si nos puede avanzar, si va a estar presente, si ha cerrado ya la corrida o todavía no nos puede decir nada. Por supuesto que no, los carteles todavía no están confesionados, pero espero que haya un buen cartel. Una corrida bien presentada, no exagerada, una corrida ad hoc, adecuada. Y bueno, espero que haya un cartel interesante y seguro que habrá expectación y habrá emoción y que la plaza pues que se llene, que se diga lo que nos gustaría a todos. Va a estar en la Feria de Albacete, imagino, yo no sé si ha tenido ya conversaciones con la empresa. Por supuesto, estoy hablando de él porque ya estoy en conversaciones con la empresa e incluso ya han visto los toros en el campo, prácticamente reseñados. Esta corrida iba a ir a la avenida Francia, pero al final hemos decidido que sea de Albacete en mi tierra, en donde se lidie. Por lo tanto, voy a lidiar poco, pero en dos sitios claves. Madrid, que para mí es la primera plaza del mundo y para todo el mundo lo es. Y que además es un poco, que para mí es un poco también mi plaza, me queda un poco media. Porque, vuelvo a repetir, he lidiado toda mi vida en Madrid y mis toros son muy queridos en Madrid. Seguro que va a haber una gran expectación también para volver a los zambueles de la plaza de Toro de las Ventas. Y Albacete, pues que está todo listo, que es mi tierra. Eso. Y donde está, ahí rodeado de muchos pescanos. De manera que Madrid ya lo acepte y luego también mandaré un toro a Guaracorea Concurso de 200. Un toro totalmente en plan torista. En esa feria torista que se presenta en lo que llaman las torres del valle, al lado de Madrid. Y bueno, y ya pues poco más. Este año tengo un poco más. ¿Qué supone para el sector el regreso de los festejos taurinos después de estos años marcados por la pandemia? Pues con muchas restricciones y bueno, con la paralización del sector. No, primero, es un respiro. Es un respiro que lo que hemos pasado simplemente nosotros, lo sabemos. Pero cualquiera que sea verdaderamente inteligente se tiene que dar cuenta de lo que supone manteniendo la ganadería durante prácticamente dos años. Manteniendo personal de campo, manteniendo mayoral, manteniendo los piensos de los animales. No solamente de los doblillos que tengan dos durarios de dos y de tres y hasta de cuatro. Sino incluso manteniendo las madres, los sementales, los bueyes, los gastos veterinarios, los gastos de medicación. Bueno, absolutamente sin tener renta ninguna. Es decir, una ruina absoluta que no todo el mundo ha podido soportar y que los que hemos podido aguantarlo. O nuestra ficción nos ha, o nuestra responsabilidad más que nada, nos ha ayudado a hacerlo. Pues gracias a Dios, pues ya, en el tiempo pasado lo hemos superado, lo hemos pasado, pero lo hemos pasado muy mal. Y no hemos tenido en Castilla-La Mancha ninguna ayuda económica. Bueno, el 2022 también va a ser el año en el que los premios taurinos Samueles, que organizan esta casa, van a regresar. ¿Qué supone esto también? Claro, también me hace mucha ilusión, porque la verdad es que nuestro querido Manuel Lozano lo organizaba tan maravillosamente. Y los premios habían adquirido una repercusión nacional e incluso internacional importante. En donde nos dábamos quita muchísimas personalidades del mundo taurino, profesionales, aficionados, paisanos de todo tipo. Y eran, la verdad, ha sido todo un acontecimiento en Agustete y en la comunidad, incluso fuera de la comunidad de Castilla-La Mancha. Y la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de todos y cada uno de ellos, que se han ido celebrando puntualmente cada año. Pero claro, es lógico que este año pasado no se haya organizado nada, más que nada por el tema, ya no solo de que no haya habido feria, sino que el tema sanitario no lo hacía aconsejable. Si Dios quiere, este año se volverán a organizar, se volverán a organizar. Ya estoy hablando con nuestro querido amigo Manuel, vuestro, digamos, presidente. Y bueno, digamos, ¿no? Vuestro presidente y el grupo de comunicación que se acerca. Y bueno, y se dará sencillamente del año anterior solamente el premio a la mejor faena, por hacerlo en breve, que no sea demasiado largo. Y se otorgarán los premios de los trofeos de esta feria, que por cierto van a ser un poco reducidos en cuanto a premiados, en el sentido de, bueno, hacerlo más escueto, más concreto y más dirigido estrictamente a lo que es el premio a la mejor faena, el premio a la mejor toro y quizá también algún premio dedicado a los toleros de plata y poco más, poco más. Y una medición de honor y poco más. Es decir, vamos a ir un poquito al grano y vamos a profundizar en lo importante de la fiesta. Bueno, una última cuestión ya antes de despedirnos. Está ya pendiente la publicación de su libro. Ah, la publicación del libro que ha escrito sobre la ganadería, ¿no? Sí, también muy importante. La verdad, ya están trabajando este grandísimo y querido amigo, aficionado, que ha conseguido un libro completísimo, importantísimo, sobre todo los orígenes de nuestra casa, de nuestra ganadería y de otras también relacionadas con nuestra ganadería. Y creo que va a ser un libro que va a tener una enorme repercusión. Y efectivamente está pendiente un poco que decidamos cuándo y dónde se va a presentar, pero posiblemente sea en la misma plaza de las ventas. Pues estupendo. Samuel Flores, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Pues con mucho gusto, como siempre. Un abrazo a todos y a todo vuestro equipo. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.